Esto era serio, era importante, pero no fue todo lo del día, hubo mucho más, por eso es que saludo a mi amigo Tommy Reynolds. Buen día Tommy, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Lurita? ¿Cómo estás? Feliz jueves para vos, siempre viernes, ya estamos hoy al borde del fin de semana, estamos todos contentos y tenemos muchas noticias. ¿Cómo se dice? Como vos decís, como siempre decís. Yo creo que es de este menú. Sí, pero decís siempre que tenemos muchas noticias, ¿cómo dirás? Las manos llenas de verdad, en los bolsillos se te caen las noticias. Eso, eso, eso me gusta. Estamos cargadísimos, mira, todo lo que tiene Tommy, todo lo que tiene banda en archivo para mostrarte en el día de hoy. Hoy tenemos bomba tras bomba, y obviamente, antes que nada, perdona, que me cambie completamente de tema, pero tengo que agradecer a la gente de Cout, que es la nueva temporada y me dio esta camisita y todas, obviamente, las camisas están... Ay, un beso grande a la gente de Cout. Perdón, que me meta, pero bueno, tengo que agradecer. Si quieres desfilar, porque si no vamos a hacer, hagamos la compleja. Pero la gente de Cout, que siempre se porta, te abarra las camisas de toda esta nueva temporada, vos estás también vestida muy linda. ¿Te gusta? Sí. Me siento a veces, Mirta, armé esto, ¿está bien? Lo vendo así, ¿no? Ponéle, sí, está bien. Mirta, armé esto, Mirta, Mirta, que nos viste, nos acompaña siempre, ¿está bien? Muy bien. Y Bart también, que nos acompaña, y Zula, y a lo mejor Carlota, y Florencia, y un montón. Bueno, pero ahora, que hicimos todos los chicos con los compañeros, pero no tenemos que vestir, ¿vieron? Sí, claro. Para venir a trabajar. Vestéle. Ahora, está en Milce también por ahí. Claro, por eso, en Milce nos está vigilando atrás, por eso. Ay, por eso hacemos la tarea. Claro, claro.